Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hello friends, how are you? En este video verán lo que le pasó a la familia de mi cuñada. En unos momentos verás. Como verán llegaron unos delincuentes armados, uno de ellos apunta a mi sobrino. Los delincuentes están por todas partes, si es posible te matan y nadie hace nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!